¡Ey! ¡Qué! ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar, hemos ganado ya el torneo de medallistas Estamos ahora mismo en el hotel Y ahora es cuando se va a liar un poco con la liga Con la secretaria, el presidente Rose, ahora mismo no sé cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? Ahí está Olivia, con Olivia Y nada, pues eso, pues vamos a ir a por Lionel a ver qué pasa No puedo creer que me hayáis arrastrado hasta aquí Estoy hecho polvo después del combate contra el Spectre Jr. Hemos decidido por unanimidad que todo el team quiere animar a Spectre Jr. Enrrollate un poco y échalos un cable, anda Queremos la demostración de amor fraternal, tan conmovedora como irrelevante Olivia El señor Rose está reunido con el campeón para discutir temas de suma importancia Nadie ha de molestarlos bajo ningún concepto, yo mismo he tomado medidas para asegurarme La entrada a la torre Rose está estrictamente restringida a personal autorizado Hace falta una llave especial para acceder a la torre por medio del bono rey Dicho de otra forma, ahora mismo el acceso a la torre se encuentra completamente cerrado Pues la única opción es encontrar la llave, se la voy a entregar a este empleado de confianza A señor Rose le placen este tipo de jueguecitos, pero dudo que logréis la repanada ahí fuera ¿A qué no me encontráis? Sí, sí, sí que no me voy a encontrar ¿Y ahora qué? Un nuevo marrón, aunque podría ser peor Petro Junior cuenta con nosotros, es el Tingle de polla a saco Sí, dale, dale, dale Dale ahí para la bubucela Genial, yo buscaré frente al estadio Pues nosotros vamos a ir tirando para la plaza ¿Te vienes? Sí Yo creo que si hacemos piña y arribamos el hombro podemos resolver la movida esta para ir a la torre Rose Al menos habrá que intentarlo Pues eso, vamos a intentarlo, al menos Tenemos que pillar como sea el empleado de la liga Pokémon Chungo pinchado con Olivia Y ahora pues es una calza de sol, así que para irte guay, ¿no? Vale, llevaba gafas de sol negras A ver, ¿dónde está este? A ver, hola, ¿estás por aquí escondido? No Este no es Lleva gafas negras, ¿eh? Vale, sí estoy ahí Oye, especialiones, este tiene una pinta más que sospechosa, pero no quiere mostrar la jeta Suelta bien algo que los dos coloquen, a ver si así se da la vuelta Tenemos la llave ¿Qué? Sería el lujo, ¿quién me manda a girarme? Y no tengo escapatoria Pues a combatir toca Pues a combatir toca Eh, no sé qué Pokémon tiene Pero vamos a por él Diego de Macrocosmos te desafía Niauf Niauf de Galar Tipo Acero Vale, José Ángel de munición y fuera En principio Nivel 47 además Evolución en el carrer Vale, fácil Golpe crítico Te lo podías ahorrar, la verdad Pero venga, golpe crítico y listo Durant Vale, tipo Acero Bicho, ¿no? Si no me equivoco Igual tendría que haber cambiado, ¿eh? Porque creo que el lucha es neutro Me voy a desganitar animándote Arriba ese ánimo Gracias ¿Qué me sube esto? Velocidad aumenta mucho Creo que ya éramos más rápido Me habría gustado un aumento del ataque o algo Un aumento del ataque habría estado bastante mejor Chabeza de hierro Voy a hacer vida y vuelta Voy a hacer vida y vuelta porque la demolición no lo mata Prefiero hacer vida y vuelta Que este golpe ahora se lo lleve Yuri Bueno, Yuri o... Sí, Yuri Que se lo lleve Yuri el golpe Que le va a hacer menos años Y rematamos ya con Yuri Con un pico taladro o algo Triturar Pues no he hecho cabeza ayer Lo he hecho triturar Tampoco me va a quitar mucho Y el pico taladro ya Si debería de matarlo, ¿no? Tijera X es poco eficaz Somos acero volador De hecho diría que es... Diría que somos resistentes por 4 A ese tijera X Vale, Tulan que se cae Y... Listo, ¿no? Si no me hubieras hablado No me hubiera dado la vuelta Me hubiera dado el truco más vil Pero creo que ahora este Se iba por ahí Había que buscarlo otra vez, ¿eh? Ya lo tengo Me voy a esconder Para no tener que dar toda la llave Hasta nunca Guau, se ha vio toda leche No tengo ni pa' jolera Idea de dónde Se puede haber metido Pues... No sé si sigue aquí en la plaza ¿Sigues aquí en la plaza? Sí Es el de ahí Hola, te he visto ¿Pero cómo me hubieras encontrado? ¿No has ido hablando con la gente así Al buen Tuntún? Va, ¿qué vas a dar? A combatir Pues a combatir Ahora saldrá con 2 Pokémon más Y quedará un tercer combate Con los otros 2 Pokémon que tengas Maguire, acero hada Acero hada Con la demolición Demolición es neutro, ¿no? Creo Creo que sí Pues demolición neutro Vale, le quitamos de la mitad de la vida Triturar Triturar no se va a quitar, ¿eh? Tampoco pasa Venga conmigo ¿Tú puedes, Spectre Junior? Pues claro que sí Viva ¿Qué me sube esto? Defensa y Defensa Especial aumenta mucho Pues si no me saca ningún Pokémon así Que sea eficaz contra nosotros Dejaré a A José Ángel en combate Para aprovechar eso Junior y sube a 54 Excadrill Tipo Acero planta Vale Pues tiramos con José Ángel Metemos una batería a salto Y fuera Luego Excadrill Bueno, igual aguanta, ¿eh? Pero no me va a hacer mucho daño Porque tenemos la defensa muy subida No, no aguanta Excadrill al carrer Y... Otro combate que ganamos Nos quedaría un tercer combate Contra este Ya está cambiado el Pokémon en plena huida ¿Qué hay que hacer para vencerte? Pues... Pues no sé qué hay que hacer para vencerme Ya lo dice el refrán Escondo un árbol en el bosque Para que nadie se cosque Pues se me ha aplicado a mí mismo uno similar Para escurrir el bulto Busco un buen tumulto Aunque no siempre lo sigo Se vuelve a ir Se ha ido para acá Para la cabina Sí Estás aquí al lado, pedazo de inútil Sí, sal, sal No lo he visto ahí, dice Pero de esta no pasa Ganaré y me daré el piro definitivamente Bueno Intentarás Darte el piro, ¿no? Ferrosi Acero planta Vale ¿Ferrosi? ¿Por qué Ferrosi? Y no es Ferrozón A nivel 47 Me extraña que sea Ferrosi Y no Ferrozón Pero bueno De polición Cabe un golpe Ferrozón no tengo yo tan claro Porque se ha caído con un golpe Vale Ferrosi enemigos Ha habilitado ¿Qué me sacas? Vamos a ver ¿Qué me saca? ¿Qué me saca? Stilix Acero tierra Acero tierra es Stilix No sé si tirar de buceo Voy a cambiar Porque José Ángel Está tocado No vamos a notar de un golpe Creo que va a ser buena idea Cambiar a Messi 10 Tendré un buceo Y ver qué hace Stilix Cero tierra Como decía Mira cómo tenemos Menudo subido Sí, sí, sí Él era mejor Sin dudas ¿Qué me subes? Ataque y ataque especial Vale, pues igual Se muerde un buceo Igual con esto Se muerde un buceo Lo que escondemos Drago aliento Drago aliento tiene Stilix Un ataque de tipo dragón Así de verdad Buceo con el ataque subido Y Stilix Por mucha defensa que tenga Se va a su casa Bien Bien, va en combate Fácil Mira chaval Artito me tiene Si no puedo ni esconderme Ni ganar Tendré que salir por patas Sí, pero déjamela ya Antes de irte Bueno Se ve que me tienes Entre la espada y la pared No pienso darme por vencido Cualquier cosa antes Que sufrir la cólera de Olivia Si no creo que no subiéramos Reír no me pillas en la vida Y he invitado a buscar a Paul Lo corrogarémos en la estación Sí, sí Muy bien Ah, me llevas ahí automáticamente Quería ir a curar Parece que no va a ser posible Hola ¿Qué tal? Ojo Te has lucido Corralando al cenutriose De la riga Pokémon Spectre Junior Me compuesto un temilla y todo Que me has inspirado A los actristas y arte Que como yo dan el cante Les dedico esta canción La cosa tiene beboles Animar sin dar la nota Para que a nadie le goles Y casi echen la pota Felices como perdices Por oír mi canción Chumo de la rica Es que pedazo de marrón Aunque sea irritante Sigo al pie del cañón Llevo la voz cantante Y si esto te raya Chitón Enerio Sí, a tope Ojo Ojo Ostras Pedrín Eso no enerio ¿Estás dando un concepto En plena calle o qué? Bueno, más bien en plena estación Venga, vamos a escucharlo Sí, sí Ahora va todo el mundo Por abajo y se lía Grande enerio Ojo a los zigzagún Buf, los zigzagún a tope A tope, a tope con la música Ojo Vaya que van Ya lo tenemos aliento Hemos utilizado ya Venerio Ya se puede coger el monorraí Para ir a la torre robo Vuestro junior Paul Esta es la vuestra Ir pitando para allá Ahí está Paul 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 Vale Ahí tenemos la torre La torre robo Y por ahí tenemos Algún objeto oculto Que vamos a ir cogiendo ahora El torre robo se cerca al fin Pero ¿Hasta dónde llega este mamotreto? Este mamotreto No lo veo entre tanto en un barrón ¿Y ahora qué hacemos? Todo el tingle está enzarzado Por los empleados de la Liga de Corruptos Ya ves ¿Tú qué dices? ¿Espectro junior? Pues vamos los tres Me parece genial Sacáramos a mi hermano de ahí cuanto antes Si no, no podrás enfrentarte al campeón Espectro junior Todos han abierto camiones hasta aquí Ahora no te ha hecho antes Y tira para adelante Sí, sí Sí, yo tiro Hay que ver los extremos Hasta los que llegan algunos empleados Por impresionar a su jefe Mira que esconde la llave del monorreil Para complacer al presidente Rowe Tampoco pillo que se trae entre manos el tío ¿Para qué tendrá enzalado al campeón? Ojo en el río El frensillo es el directo Más recordado a la época dorada De Pueblo Crampón Lo llevan claro Si se esperan que haga vices ¿Pero qué hacéis aquí por malos? Venga, real Yo os animaré cantando a grito pelado Para que me digáis desde arriba Yo me quedo No puedo dejar mi hermano Su bolo por si le da Por hacer alguna barbaridad Pues ahora aquí Si podéis estar Si no podéis estar sin mí Vamos Pues vamos Sí, sí Yo estoy esperando a que me hagáis libertad Para coger objetos Vale, es que hay por aquí Para coger No, no, no No quiero ir a ningún sitio Bueno, el equipo lo tengo curado Lo tengo el equipo curado ¿Me curáis? Pues voy a curar Pensaba que iba a tener el equipo curado Si no tengo el equipo curado Voy a curarlo yo Igual me curan ahora Al entrar en la torre No lo sé Pero Por si acaso No sé No, no No esperaba esto Vamos a curar en un momento Y volvemos allí Y así Cogemos los objetos Y lo que haya Y vamos a la torre Donde vamos a tirar De combates dobles Si no me equivoco Con Paul Creo que sí Que ahora vamos a tirar Combates dobles Combates dobles con Paul No sé yo Si es la mejor idea No sé yo Hasta qué punto es buena idea eso Torre Robus Vamos para allá Sí, sí, venga Tira, tira Tira para la torre Y ahora vamos a coger Los objetos que hay allá por aquí Vamos a ir pillando Eh, aquí hay algo Carabelo raro Perfecto Perfecto Por aquí no hay nada Mira, aquí tenemos una MT Onda Anúmeral Ni idea No sé qué es esto Por el color Parece tipo eléctrico Hay un objeto allí En la esquina Vamos a cogerlo Pilla, pilla Una pila Vale, para potenciar No, algo de tipo eléctrico No lo sé No No me ha importado mucho Ya lo habéis visto Vale Y por el otro lado Supongo que habrá algo más Lo vamos a coger Servilla Electro Vale, mucha cosa eléctrica Por aquí, como veis Un ataque Una meta de tipo eléctrico Y dos objetos Que tienen relación Con el tipo eléctrico también Vamos Pues vamos Un segundo Me han pedido Un segundo ¿Qué pedazo de torre? Aquí cabe todo ganar Sí Hay una empleada No sé si corrupta Por cierto ¿Sabíais que la torre Rose Está sobre un lado energético? Es decir Que arriba podremos Dinamaxizar a nuestros Pokémon Lo que no sé Si se puede llegar hasta allí Con este ascensor ¿Cuántos pisos tenía la torre Rose? ¿Cienes ganas? El ascensor Es el menos de vuestros problemas Debo pediros amablemente Que os largueis Atención Entraba autorizada Todo el personal Expulsada inmediatamente A los intrusos De las instalaciones ¿Veis? Así lo ordena Nos expulsaré Y me ganaré Una buena para la extra Lo que tú digas Crack Píndaro Píndaro ¿Qué nombre es Píndaro? Saca Durán Es combate doble Eh, eh Individual Este es individual Vamos a hacer Ida y vuelta Y cambiamos a Luego un Pokémon que A Sergio Pero No entiendo Muy bien esto ¿Eh? Compate individual Creo que después son Dobles Creo que después son Dobles con Paul ¿Qué me hace? Triturar Aguantamos bien ¿No? Aguantamos bastante bien Y la calcinación Es por 4 ese Durán Así que Vamos Lo he dicho Calcinación y listo Calcinación Y ese Durán Que va a volar ¿O no? El comentario Me baja mucho La defensa La defensa física Pero bueno Vas a caer en este turno Así que me da igual Que baja la defensa Un poco inútil Ese movimiento Crack Píndaro Píndaro Fiera Esfuerzo ¿O no? Déjate, déjate Estamos bien como estamos Ya está No tenemos Pokémon Pierdo todo el menudo Que me estoy quedando sin Blanca Pues Es un problema ¿Eh? Píndaro Ahí va mi baila extra Y la casa de mis sueños Estamos buscando al Presidente Rouse Dinos inmediatamente Donde está Pues en la cima Pues como no cojáis El ascensor Nos va a costar lo suyo Llegar al último piso Así que ahí es donde se esconde Venga En nada tendremos al Presidente Rouse Delante Sí, en nada Ya lo sé Estamos contigo, Leonel En nada A ver por dónde sale eso Vamos Mueve esos pies Sí, sí Voy Ojo Ahí estamos Torres Rouse Torres Rouse En la que tenemos que subir Bastante Y ahora que a ciertos pisos No sé cada cuántos Pero Vamos encontrando combates Madre mía Pero vamos a evitar Antes de que lleguemos Eh, pero si todavía No estamos arriba del todo ¿Por qué para? Pues porque hay combates Me conocería dos aspirantes En cualquier parte Muchas gracias por participar Pero eso nos autoriza Venir aquí a molestar Habrá avistados Para proteger las empresas Filiales con sede De la Torre Rouse El ascensor de la Torre Rouse Es una proyección de la ingeniería Se pueden hasta librar Combates Pokémon en su interior Lo ha fabricado Macrocosmos Construcciones Una de nuestras filiales Pues vale Pues ahí que vamos Octavia y Nando Un Pokémon cada uno Bromzong Y Kufan Kufan, ¿no? Es el nombre Creo que sí Es que no lo he leído Pero sí, ¿no? Es Kufan Sí Eh, mucho tipo acero por aquí, eh Mucho tipo acero por aquí Quizás es conveniente Poner a Sergio de primera Aunque no sé si ahora Estando ya aquí dentro Puedo cambiarlo Vale, Kufan Le cae un golpe Perfecto Y el Dubwool No va a hacer una mierda Porque es tipo normal No sé qué va a hacer ¿Qué va a hacer? Golpe cabeza a Loronzo Golpe cuerpo El Dubwool este Va a hacer Poco O nada Velo sagrado Vale Se protege con Velo sagrado Es que es acero psíquico Con ayuda de igualdad La estoy metiendo Neutra Vamos a hacer y doy vuelta Y cambio a Sergio Y le metemos una calcinación Creo que va a ser lo mejor Sergio va a ser importante aquí Con la calcinación Quizás tendría que haberlo puesto de primera acción Pero Bueno, no sabía que va a estar encontrando Tipos acero todo el rato Paranormal ¿A quién va a eso? Ah, claro Atácame a mí ¿Para qué vas a atacar al Dubwool de mierda? Recupera con los restos un poco Y vamos a meter una calcinación Que Que bueno Vamos a ver cómo lo deja esa calcinación Golpe cuerpo Vale Y la calcinación que va a reventar a ese bronzo Perfecto Perfecto Pues Muy bien Pues muy bien Messi 10 que sube al 52 Y listo Pues nunca mate menos Da igual cuánta gente hay aquí combatiendo al mismo tiempo Este ascensor lo aguanta todo Ha perdido a pesar de ser empleado de mes De macrocomas construcciones El empleado de mes ha perdido Que sí, que sí Que os vayáis, tío Que no me contéis más esta vida Que sí, que sí, que sí Que tirar ascensor No voy a pararme aquí a leer todos los diálogos, tío Si el peño que trabaja aquí Puede parar el ascensor Nos vamos a llegar arriba a la vida Nos supongamos a luchar Aunque da gusto Deja que lo jure Máquina Paul Crack Bueno, no voy a estar leyendo los diálogos de los empleados Porque van a estar diciendo tonterías Así que Siete rojos De macrocomas construcciones No sé qué Pasando Dos más 300 metros Sí, sí De MC seguros MC de macrocomas Armando y Davinia Un poco cada uno Clan y Maguire Clan y Maguire ¿Por qué clan y no? Clan, clan No, intimidación No, Maguire, hombre Intimidación, no Qué necesario era eso Voy a tocar con Ida y Vuelta Para Para sacar otro Pokémon Básicamente Porque José Ángel con la intimidación No va a hacer mucho Vamos con Sergio Que tiene decalcinación Que además se va a caer a los dos Y eso En el bien Y tú Vuelva, vamos a ver qué hace Compe cuerpo Vale Es que tampoco tiene nada más para hacer Rueda doble No me quita mucho Mola, mola el ataque Cuerpo llama, lo he quemado Perfecto Perfecto ¿Y Maguire qué hace? Cabeza de hierro ¿A mí? ¿Qué me atentan bien? No, no sé qué me atentan bien Recuperamos un poco de la salud con los restos Y tiramos de calcinación A ver si quemamos a Maguire Voy a meter Terremoto también Voy a meter Terremoto y ataca al Dove Wolf Voy a meter Terremoto y ataca al Dove Wolf A ver si muere, tío Y saca otro Pokémon útil Porque este no lo es Terremoto Vale, Clan muere Y Maguire queda muy cerca de morir Pero tío, en serio Los que prepararon esto de la Torre Rose Con los combates dobles y tal ¿No pensaron que el Dove Wolf Tipo normal No iba a hacer una mierda Contra los Pokémon tipo acero De los enemigos? Pregunto Pregunto, eh Yo lanzo la pregunta Al aire Y ya si alguien quiere responderla Adelante Calcinación de Maguire Inversión Vale ¿Por qué no se ha hecho inversión antes? Vale, porque la inversión Hace más daño cuanto menos vida tenga Pero aún así yo creo que la inversión Estando a tope de vida Hace más daño que el golpe de cuerpo Siendo poco eficaz Creo No lo sé Habría que comprobarlo Vale, estos dos que se piran Me curan Y nos hemos enfrentado al del centro Y al de la izquierda Tienen que venir desde derecha Y con eso en principio Llegaríamos a la cima En principio Creo Cima donde hay que enfrentarse A Olivia Ya estoy muy cerca de los cúspis Pero no nos dejaré ver al presidente De la que sigue Marco Cosmos y Aerolíneas Que sí Lo que tú dirías Es que Marilia y Edelman de Marco Cosmos Te desafían Stilix Y Stunfisk Stunfisk Galar Que es Tierra cero Diría que es Tierra cero Demolición al Stunfisk Es super eficaz Bueno, super eficaz Contra otros Vale, no me han intimidado No me han hecho nada raro Vamos con demolición Va a aguantarlo Vale, dos demoliciones no Golpe cuerpo aquí A Stilix Vale, si lo consigues paralizar Qué grande, tío Pues mira Al final va a ser útil y todo Hace voces Yo soy más rápido Así que no voy a atacar al Voy a atacar a Stilix Voy a atacar a Stilix Porque si ataca a Stunfisk Eh, no voy a golpear Vale Demolición para el Stilix Vale, se queda más de mitad de vida Duvul que ataca con golpe cuerpo También al Stilix Lo va a dejar a mitad de vida Menos en mitad de vida Stunfisk se ataca con bote ¿A quién? A Duvul No sé si con esa vida que ha perdido Será suficiente para que haga Para que haga inversión Estaría bien Stunfisk fuera Queda solo ese Stilix Y Duvul ¿Qué haces? ¿Haces inversión? ¿Ajuelas? Golpe cuerpo Golpe cuerpo, tío Sigue insistiendo con el golpe cuerpo Maldición Se va a subir A ataque y defensa A costa de perder velocidad Pero ya era más lento Que nosotros Así que eso no Es demasiado relevante Bueno, pues nada Pues Demolición Pues demolición para Stilix Y en principio cae, ¿no? No, no cae Dime que golpe cuerpo si lo mata Por favor Por favor Por favor Nos tenemos que comer un turno más No me voy a evitar nada con la avalancha Y le voy a meter una batería de asalto Por cambiar Batería de asalto Vamos a ver ese ataque Reyabum Batería de asalto Ahí está Y Stilix Al carrera Y en principio Con esto Hemos acabado con los combates dobles Y ya iríamos contra Olivia Combate contra Olivia Que va a ser tú Eh, sí Macro combos aerolíneas Que sí, que sí Que sí Que muy bien Que muy bien Que sí Venga Hasta luego Sí, el presidente ha llegado A lo más alto en su carrera Sin duda El Javier Tebas De Pokémon Escudo El Javier Tebas De Galar Ya ha quedado poco Ahora también Que allá vamos Venga, vamos Claro que sí Pues allá que vamos Allá que vamos Allá que vamos Ahora sí Al último piso No sé si aquí Al presidente Ni a Ni a Lionel Pero sí Están por aquí Por algún lado Hostia, no he cambiado De Pokémon, eh No he cambiado De Pokémon Bienvenidos al espacio Exclusivo del presidente Rose A 300 metros Sobre el solo Con que habéis logrado Zafarar de persona Selector Quien había ordenado Deteneros Bueno Sabiendo que no he cambiado De cambiador en persona Al contrario Habría resultado Excepcionante Pero no tengo que Ha llegado a la hora De dar media vuelta A volver por donde Habéis venido Porque una cosa está clara No permitiría Que nadie Importuna El señor Rose Y esta vez Intervendré yo Directamente para asegurarme Empezaré contigo Spectre Junior Cuando haya dado Tu merecido al campeón Queda tan sumamente Decepcionado y anotido Que sin duda Escucharás al señor Rose Ya veremos Olivia Combate duro Que tenemos ahora Contra Olivia Ojo Ojo que Olivia Tiene cosas Tiene cosas Y lo primero era Frostlass Por eso Por eso quería cambiar Porque había visto Ya que tenía Frostlass A ver Que deciros De Frostlass Pues que es tipo Hielo Hay que cambiar Ya Hay que cambiar Ya Vamos a tirar De Yuri Tipo a cero Vamos a tirar De Yuri Tipo a cero Vamos a ver Que me hace Tipo fantasma También Este Frostlass Doble equipo Puff Malo Malo Porque ahora Acero No tiene 100 De precisión Malo Acero Fuego Fatuo Puff Evitamos el ataque Y menos mal Y ahora Acero golpea Y lo mata Con golpe Perfecto Porque este Frostlass Con el doble equipo Y el fuego Fatuo Habría sido Pesado Cuanto menos Pero bueno Tres Hacerle daño A mi preciado Pokémon Me trevo Me trevo Vale Si sabes que Se va a 55 Y va a sacar Un Saracel De niveles Por cierto No se como vamos Olivia Al máximo Lo tiene Al 52 Y acabamos De subir Nuestros Unos Al 55 Vamos Ahí Un poco Por encima Vale Saracel Veneno Fuego Tiramos El terremoto Evidentemente Que es Por 4 Somos Más lentos Vamos a ver Cuanto nos quita Ese pulso Dragón Vale Aguantamos Aguantamos Muy bien Terremoto Lo tiene que matar Porque son por 4 Lo tiene que matar Lo tiene que matar Salacel a su casa Bien Uno menos Bien 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 Vale Bien Bien Me gusta Sergio Me gusta ¿Qué manos tienes? Olivia Vamos a ver Qué manos tiene Preparados Tiene 3 Pokémon más Miloti Podría ir con Manuel O podría ir Con José Ángel Voy a ir con Manuel Porque es probable Que tenga algún ataque De tipo Hielo Vamos a ir con Manuel Mejor Tipo eléctrico Porque El rayo hielo De Miloti Lo estoy oriéndole De lejos De hecho Es que Me voy a mirar A la misma ¿Este Miloti Tenía rayo hielo? Ah pues no No tiene rayo hielo Me sorprende Que no tenga rayo hielo Igualmente Da igual Con Manuel Deberíamos poder Bien Chispazo No creo que muera de uno Pero Tampoco creo que tenga Nada para hacerme Aquagaro No te va a servir De nada Porque Te he quitado Bastante más De la mitad de la vida Y vas a caer Otro chispazo Miloti Crack Vale Miloti A su casa Miloti A su casa Y quedan Dos Pokémon ¿No? Si no me equivoco Yuri Subo al 55 Perfecto Vas a caer Sarina Vale Vamos con Vamos con Yuri ¿No? He sacado a Sarina Sarina es tipo Planta puro ¿Verdad? Lo puedo mirar Sarina ¿Es cuenta puro? Si es cuenta puro Es cuenta puro Vamos con Yuri Y no me debería hacer nada No me debería hacer nada Porque No sé si me tengo Un Pajaro Osado Yo creo que Ni siquiera va a ser necesario Un Pajaro Osado Un Pico Taladro De un Pico Taladro A un principio A su casa Y el último tiene que ser un Geomax ¿Qué tiene? Vale Tiene a Garbodor Garbodor Tipo Veneno TX es tipo Psíquico Pero claro Es tipo A también Sergio Con Torremoto ¿No? Me parece lo más lógico Es lo más lógico Vamos con Sergio Vamos a hacer Dinamax ¿No? Creo que podemos hacer Dinamax Si no me equivoco Si no me equivoco Este es mi último Pokémon Nunca pensé que llegaríamos hasta este punto Olivia Céntrate Sí, sí Céntrate Céntrate En perder Garbodor Vamos con Dinamax De Maxi Temblor Y ese Garbodor Va a desaparecer Vamos a presenciar Algo en audito La grandiosidad De no sé qué De Cigamax Y de Torrem Rouse Vale, sí, sí Cabréate Cabréate Tira la bola Sí, sí, sí Cabréate Tira ahí a Garbodor Gigamax Un poco a Basura Ahí acumulada Todos los juguetes ¿No? Y un Garbodor A nivel 52 Que va a palmar Va a palmar No sé si es un Maxi Temblor De 2 seguro Y que No creo que tenga nada Para hacerme No debería Nada Soy súper especial Vale, va a dar nuestro Sergio En Dinamax Ahora mismo no recuerdo Júbalos Júbalos El nombre del Pokémon Júbalos al Dinamax Vamos a tirar De Maxi Temblor Que tiene Maxi Temblor también El Garbodor Que nos mete por 4, eh Ojo, ojo, ojo Sergio Ojo, Sergio Ojo, Sergio Ojo, Sergio Y se sube la defensa especial Vale, nosotros atacamos Por lo físico Hostia, pero ¿Dónde vas con Maxi Temblor? Tío, el Garbodor este de mierda Me mata de otro ¿Qué se hace? Se baja la defensa Y se sube En velocidad Aumenta mucho Ya era más rápido Cambio Júbalos al Dinamax Sé que voy a cambiar Un Pokémon Dinamax ¿Qué pasa cuando cambias Un Pokémon Dinamax? Ya se pierde El Dinamax, ¿no? Si yo vuelvo a sacar ahora A Koalosal A Sergio Ya no tengo Dinamax ¿No? Maxi Temblor Vale, buen predict Tampoco no es muy difícil De predecir Y este ya Ni Dinamax ni mierdas ¿Qué me puede hacer Garbodor? Pugas tóxicas Lanzamugre Pedrada O pataleta ¿Cuál se supone Que es el ataque De tipo tierra Ahí? No sé ni qué ataque Qué ataque es pataleta Tipo tierra Ni idea Primera vez que escucho Ese ataque Vale, tiene que usar Que es de tipo veneno Que no me va a hacer Y no me va a hacer Un ataque de tipo tierra Que no me va a hacer Me va a hacer un ataque De tipo roca Que es neutro Contra nosotros Y yo puedo atacar Con un pico taladro Es más rápido Me va a hacer el El ataque este De tipo roca Maxilito Y lo vamos a aguantar bien Porque es neutro Vale Era un cambio necesario El de Yuri Era un cambio Completamente necesario Pico taladro Ah, y lo matamos Un pico taladro Uy, pero se había Aguantado más Por estar en Geomax Pero no No ha aguantado Garbodor que cae Y ganamos el combate Olivia Combate que ojo, eh Ojo ese maxi temblor Que le metía por 4 a Sergio Y no contaba ya con eso He perdido Menudo desastre Pues sí Menudo desastre Menudo desastre Ha sido un error Subesima la fuerza De un aspirante Que ha conseguido llegar hasta aquí Mi inclinación natural Sería ignorar el resultado En tratar de obstruir Ose paso a todo el coste Pero bien pensado Ya hemos reunido Todas las estrellas de deseo Que necesitábamos Así que Haced como gustéis Que de nada os servirá Que fuerte No hay quien nos pare A Reyyabum y a ti Ya os dispuesto todo Para hacer realidad Sus planes Señor presidente Ah Lionel Lionel Ya lo hemos hablado mil veces Y tú sigues sin comprenderlo Se supone que un campeón de la región Debería saber lo que nos jugamos Entiendo lo suficiente Lo que no veo es la necesidad De cancelar el evento de mañana ¿Qué tendrá que ver el torneo Con el problema que nos ocupa Y a qué viene tanta prisa? Estamos hablando de algo Que ocurrirá dentro de mil años ¿Qué más a un día más o menos? Mi única responsabilidad Mi única responsabilidad como campeón Es salir mañana a la cancha Y darle a la gente lo que hoy quiere Un encuentro memorable Por mi público Y porque yo también lo estoy deseando No Lionel No lo entiendes Es evidente Mira ahí fuera Contempla tus pies a la región de Galar Su billo Su magnificencia Y comprende que la energía necesaria Para mantener todo esto Se habrá agotado en cuestión de un milenio Para entonces Tu querido público Ahora tiene por lo que Habrá desaparecido Ergo Su deseo a corto plazo Es irrelevante ¿Sabes qué se lo iba a decir a mi abuela? No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Y el razón no le faltaba Es preciso actuar con diligencia Y sin dilación Dio en él Es justamente esa actitud de Que más a un día más o menos Lo que nos pierde es la indolencia Los problemas no se resuelven solos Hay que actuar en ganas En un futuro mejor Presidente Aún nos quedan mil años Pero bueno Creo que me ha quedado clara Su preocupación Por eso me comprometo A echarlo al gano En cuanto termine El combate de mañana Yonel Habíamos quedado en el hotel Y tú ni te presentas ni avisas Me tenías preocupado Tuvo que venir a ir a la vecina Donde estabas Y de no haber sido por su ayuda La de Roxy y el tigel No habríamos ni llegado hasta aquí Entonces me disculpo formalmente Por haberte tenido preocupado ¿Sabes lo que pasa? Que a veces el orgullo pesa Demasiado Y le pide a uno Hacer las cosas bien Al pesar de las cosas Tal y como las piensa Y siente de verdad Cosas de mayores Poles Petro Junior Lo siento Seguro que os me venís de hambre Venga ¿Quién se ha apuntado A una buena cena en el hotel? Invito yo Y usted presidente No se pierda el mundo de mañana Haremos historia Se lo aseguro Ojo Ni tú mismo sabes Hasta qué punto Tienes razón Yonel En efecto Mañana marcará Un antes y un después Para ganar Haremos historia O mejor dicho Yo cambiaré su curso Pues sí Este que quiere liarla Que quiere y que no va a liar Realmente Hasta lo siguiente Por fin ha llegado el momento Espero que hayas podido Descansar bien No sé por qué estoy nervioso Yo si eres tú El que va a combatir Aspirante Petro Junior El torneo finaliza Se está a punto de comenzar He venido a acompañarte Hasta el estadio Se te ha olvidado De la tunda de ayer Porque si hace falta Mi fiel interior Y yo Te daremos un recordatorio Con mucho gusto Espera Yo soy de los buenos Ya sé que todos dicen lo mismo Pero créeme por favor Estoy recorriendo De lo que ocurrió ayer La señorita Libia Se ha pasado de adoptar Medidas extremas Para proteger al presidente Por esa razón Había contratado personal Para su uso privado Bajo el secreto más absoluto Pero ya no tenéis Que preocuparos No queda ninguna oveja negra En la plantilla Nos tendremos que fiar Vamos estoy impaciente Por haber tu combate Si ¿Tienes que te acompañar Hasta el estadio? Si Pues en marcha Pues en marcha Vamos a ir al estadio Con eso Vamos a dejar el episodio de hoy Si Aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Y nada Pues ya seguiremos con más En este estadio de Ciudad Puntera Veremos el torneo de campeones Y Y un poco más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!